La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Únimos Vemos en la Sagrada Escritura que cada vez que Dios quiere enviar algún azote al mundo o a su iglesia, lo hace siempre preceder de algún signo que comience a infundir el terror en los corazones y que los lleve a aplacar la divina justicia. Queriendo anegar el universo en un diluvio, el arca de Noé cuya construcción duró 100 años, fue una señal para inducir a los hombres a penitencia, sin la cual todos debían perecer. Las siete plagas postreras que se llaman, es decir, las que anuncian la ira de Dios, son lanzadas por ángeles y bueno, la interpretación es esa. Veamos si es así o no es así. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Eso es el apocalipsis. La sierra, un corregimiento de Bagadó en Chocó aseguran que en la población llovió sangre. Los testigos dicen que luego de un fuerte aguacero hallaron rastros de una extraña sustancia roja. Después de la lluvia roja, los lugareños atribuyeron el extraño fenómeno a un mensaje vivido. La bacterióloga al centro de salud de Bagadó confirma que la sustancia es evidentemente sangre. La contramuestra fue enviada a Bogotá. La tarde del jueves trajo la nube más oscura que se haya posado sobre el cacerío. Las 500 almas de la sierra, el corregimiento cerca a Bagadó, se refugiaron en sus ranchos de leña y zinc. Cinco de la tarde, decía el reloj, y parecía de noche cuando las primeras gotas tiñeron de rojo, rojo como sangre, las calles de barro pisado, tierra vieja y dura, que llena de charcos la localidad. Veí la gente bastante alarmada, preocupada, y decían que sí, y a ver, que sangre, que sangre, pero como así, sí, sangre. Pues yo a lo menos soy un tipo bastante preocupado también, y decían, no, esto es una cosa que esto nunca se ha visto. Los negros se llenaron de espanto, agobiados por el impulso de salir despavoridos. Los frenaba el miedo de manchar con plasma sus cuerpos. Sangre del cielo, lágrimas de Dios, llanto de la Virgen, castigo divino, mensaje de advertencia, o el día final. Yo vi que estaba lloviendo sangre, y entonces salí y le dije a la gente, esta es la Virgen que está llorando. John Milton, el cura, dice que la voz del pueblo es la misma de Dios, y da todo el crédito a sus feligreses. Diría yo que es una manifestación de Dios, porque antes nunca se había sucedido este fenómeno, que diría yo es un fenómeno extraordinario. Solo un dato científico da amparo a la leyenda de apenas ayer. La doctora Lloreda dice que sí es sangre lo que da la muestra, que marcó tres rayas, y que la enviará a Bogotá para que determinen si es humana o de otro animal, ya que nadie sabría si ese fluido trae algunos rasgos de ser celestial. En la tira reactiva lo que pude alcanzar a ver es que marca tres cruces de sangre, esto quiere decir que la muestra es sangre. Y pueden decir lo que tengan a bien los doctores de la capital. Ya es tarde para poner en duda que de 5 a 6 y 30, sangre espesa y roja fue lo que llovió. Govino la vio, Suleimi se manchó, los charcos la capturaron y el río Andágueda por último la diluyó. Las velas entonces se mantendrán prendidas, y la historia como una serpiente se internará en la selva y en todos los poblados, para contar que el último día de julio del año 2008, el cielo lloró sangre, sangre de los santos, sangre de una herida o sangre de dolor. Pues a propósito de este sorprendente fenómeno que se produjo en esta población en Chocó, estamos en comunicación con el Padre Chucho, quien por supuesto no necesita ninguna presentación. Padre, muy buenas tardes, me encanta saludarle y quiero preguntarle para empezar si usted considera que esta lluvia que aparentemente fue de sangre podría tener algún mensaje divino. ¿Cómo está? Juan Eduardo, muy buenas tardes, Joan, a toda Colombia. Esta mañana precisamente hablaba con un gran amigo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Iván Marín, arzobispo de Popayán, y conversábamos con él qué puede simbolizar este fenómeno, no sólo para este municipio en Chocó, sino también para el país. ¿Puede simbolizar también la sangre de tantos niños que han muerto en el aborto, los niños que mueren allí en Chocó, simboliza también y puede simbolizar toda esta violencia que azota a nuestro país? Pues Padre Chucho, cuando ocurren casos como este de vagado, ¿qué posición toma la iglesia? Es decir, ¿considera que la gente debe creer ciegamente y dar por hecho que se trató de un milagro o recomienda ver todo con reserva? La iglesia, como lo ha hecho Monseñor Fidel León, obispo allí en Chocó, en Quibdó, él ha nombrado una comisión para que estudie. La iglesia no va a ser arrogante ni va a tener displicencia con la experiencia del pueblo. Se acerca. A Juan Pablo II, cuando le decían que la Virgen lloraba, que había gotas de sangre en el rostro de una imagen que aparecía, el Papa decía, miren, si está llorando o no está llorando sangre, no podemos desconocer que la Virgen está en su corazón triste, tiene tristeza en su corazón. Blue Radio presenta Lluvia de sangre en Vagadó Vagadó es una diminuta aldea del Chocó, con apenas 500 habitantes. El último día de julio de 2008, volvía a caer la lluvia sobre la aldea, pero algo inusual sucedió. Ante la mirada estupefacta de sus 500 habitantes, el agua que venía del cielo empezó a tomar un color rojo intenso. Todo el pueblo se tiñó del color de la sangre. Los habitantes de Vagadó huyeron aterrados a sus casas a esperar que terminara el insólito fenómeno. Algunos de los vecinos, con interés y curiosidad, recogieron muestras del líquido para llevárselo a una bacterióloga local, Luisa Lloreda. El resultado de la misma fue todavía más estremecedor. Sin lugar a dudas, aquel agua estaba mezclada con sangre. Jamás en la historia de Colombia ha sucedido nada parecido desde el punto de vista meteorológico. El sacerdote Johnny Milton Córdoba, párroco del lugar, comentó, esto ha sido un llamado de Dios para que veamos lo mal que lo estamos haciendo. Es incesante la cantidad de fieles que se están acercando a la parroquia Santa Teresita luego de que anoche un grupo de fieles haya notado que una imagen de la Virgen de los Dolores estaba llorando sangre. Producto de eso es que se ha trasladado la imagen dentro de la misma parroquia para que todos los fieles puedan llegar. Este fenómeno, asegura el párroco de la iglesia, tiene que ver con un mensaje que está dando la Virgen. No descartan que van a realizar los estudios necesarios para comprobar efectivamente a qué se debe. Pero mientras tanto, los fieles se están acercando, están orando y están, por supuesto, apreciando y admirando lo que viene sucediendo con esta imagen de la Virgen que llora sangre. Sí, anoche, alrededor de las 23, 21 horas más o menos, se encontraba un par de grupos acá en el templo. Bueno, uno aquí en el templo mayor y otro en la capilla del Santísimo rezando, el grupo de oración y otro grupo más. Y sí fue observado por uno de los miembros de estos grupos que estaban de que la Virgen estaba llorando sangre. Bueno, obviamente, se juntaron los grupos, nos pusimos a rezar ahí, frente a la imagen. Y bueno, un poco, sí, sorprendidos, muy emocionados en ese momento por lo que estaba sucediendo, pero preguntándonos fundamentalmente qué es lo que la Virgen nos estaba diciendo con eso. Que creo que ese es un poco el mensaje, no quedarnos con el hecho extraordinario, que de hecho es verdad, digamos, pero preguntarnos qué nos dice, ¿no? Y yo creo que yo enseguida pensé en esto, ¿no? Hace 100 años se apareció la Virgen de Fátima, lo celebramos hace unos días, el 13 de mayo, donde ella pedía a los pastorcitos que rezaran el rosario, hicieran oración, ayuno y conversión del corazón y se pidiera por la conversión de los pecadores. Creo que ese es exactamente la misma, el mismo pedido de nuestra Madre la Virgen en este momento, ¿no? Como si se tratara de un milagro o una manifestación divina, la Virgen de los Dolores de la Iglesia de Ocotlán, ubicada en la 30 Norte en 1206, se ha convertido en el punto de fe en la Angelópolis. La imagen de la Madre de Jesús presenta lágrimas en sus ojos que aparecieron desde la semana de Pascua. Cientos de católicos acuden al Templo de Ocotlán para brindar sus plegarias bajo los pies de la figura de la Virgen María. La devoción y el acto de asombro llamó la atención de los feligreses al percatarse que se desprendían lágrimas de los ojos de la figura de aproximadamente dos metros de altura. Probablemente se trate de un milagro o una manifestación de dolor por el mundo plagado de violencia. Lo cierto es que los fieles católicos confían que se trata de un milagro a tal grado que algunos lloran en señal de comunión con la Virgen de los Dolores. La Virgen está triste. Yo desde niña vengo aquí a esta iglesia porque vivíamos aquí en la esquina y nunca había a la Virgen así. Es la primera vez en mi vida. Tristeza. Sí. Y además porque las injusticias que hay en este mundo ya estamos muy mal la verdad. Ya nos odiamos todos hermanos. También que la Virgen esté triste y nosotros yo creo que estos son momentos como para que nos acerquemos más a Dios vayamos al Santísimo que estemos en oración. Bueno, el fenómeno yo he visto todos los días distintas las lágrimas a veces las veo muy abundantes a veces las veo muy leves todos los días las veo. De dos de la mañana a tres de la mañana es como como se registra esto. Por ejemplo, esto se registró ahí estoy viendo cinco lágrimas que se han dado y cuatro de otras no se había dado. El señor arqueólogo Eduardo Merlo como una persona que conoce de restauración examinó minuciosamente el ojo también lo hizo la química los sacerdotes el padre Rogero Montenegro el padre Mario Varado un servidor también subimos ahí. Admiración y conmoción ha provocado entre la población de San Pedro Sula, Honduras las lágrimas que derrama una imagen de Jesucristo. Yo vi cuando al señor le cayó la lágrima aquí en el brazo se le robó la lágrima una que le cayó al señor en el brazo y la otra que le venía a su ánimo Danilo Campos es otro testigo que viajó de muy lejos para visitar la iglesia donde está la imagen del Cristo que llora. El señor está derramando su ánimo tal vez por las desgracias de nuestro país los hondureños tenemos que ir dejando las cosas malas y tomando las cosas buenas. Dios se está manifestando de muchas maneras en estos últimos tiempos y bueno yo creo que hay que reflexionar en todos estos acontecimientos. La iglesia católica también encuentra razón a las lágrimas que derrama la imagen de Jesucristo. Llora porque somos malos porque no somos buenos porque no acabamos de enmendar nuestra vida por eso sí que hay motivos para llorar. Esta es la casa de la familia Hernández que tiene en su patio la imagen del niño Jesús está allí desde hace varios meses y por eso cuando vieron que de sus ojos estaba saliendo lo que ellos creen es sangre consideran que es su mensaje divino. Nosotros pues al principio teníamos un poco de miedo pues no sabíamos porque pues empiezan a comentar y luego te empiezan a decir que que es obra del diablo y empiezan a decir cosas pero pues no nosotros no creemos en eso. creyentes se han acercado al lugar donde han dejado velas y pusieron un altar para venerarlo como prueba de que a la imagen según ellos desalen lágrimas de sangre la familia Hernández ha grabado cada una de las veces que ha sucedido porque van cinco ocasiones en tan solo tres meses. Este video refleja una pequeña parte de la manifestación de Jesús buen pastor que está ocurriendo precisamente desde el 5 de marzo del año 2003 es una lámina adquirida a un vendedor callejero muchísimos años antes por una familia de la ciudad de Posadas Misiones en la República Argentina comienza con lágrimas puras traslúcidas luego su rostro se desfigura como flagelado vertiendo lágrimas de sangre de ahí en más continúa hasta el día de hoy a veces con lágrimas traslúcidas otras con lágrimas de sangre los primeros meses se mantuvo en reserva luego se reunían un grupo de personas a hacer oración y a partir del segundo año se celebra una misa mensual todos los segundos sábados de cada mes a las 12 del mediodía con exposición del cuadro en la iglesia Santos Mártires ubicada en la avenida Corrientes número 600 de la ciudad de Posadas las lágrimas de sangre no dejaban rastros en el rostro hasta el 30 de noviembre del 2005 otro signo visible es que cuando está llorando las fotos o las filmaciones no salen nítidas sino que aparece una bruma o energía sobre la lámina oh rostro divino de mi Jesús cuántas penas brotan de tus ojos mansos cuánto te duelen nuestros pecados que tus lágrimas no dejan de emanar nos preguntamos por qué lloras buen pastor de almas por qué en completo silencio cual madre que acompaña a su hijo el inmaculado corazón de María también nos muestra su dolor con sus lagrimones vemos el sufrimiento de tu rostro una herida abierta por la ignominia humana que pasa indiferente ante el plan de Dios lloras por todo el mal desatado en el mundo lloras porque el pecado no se reconoce como pecado por el contrario es exaltado y estimulado a cometerlo divino pastor tú nos llamas la atención con tus lágrimas por la gran apostasía que se difunde se enseña y se propaga alejándonos de la verdadera fe de la verdadera fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sin embargo, Jesús nos dice a nosotros que Él ha venido para sanar y para salvar. Y no solamente nos dice que ha venido para sanar y para salvar a un mundo que se está ahogando, que se está muriendo, que se está destruyendo porque no conoce a Dios, hermano. La imagen de la Virgen María en el Santuario del Campus Santiago Apóstol en Danlí, el paraíso, ha conmocionado y sorprendido a los hondureños. Y hasta las autoridades católicas quienes aseguran que esto es interpretado como una señal divina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué son las siete trompetas? ¿Cómo podríamos definir la imagen de estas siete trompetas que estamos viendo ahí en pantalla? No, lo que pasa es que las trompetas anuncian, son anuncios, digamos, son los ángeles de Dios que tocan una trompeta y cada una trae de alguna manera un desastre. ¿Un desastre? ¿Está identificado cada desastre o no? Creo que sí, ¿no es cierto? Creo que están en... lo que pasa es que, a ver, normalmente son temas que son interpretables porque hay trompetos, plagas, etc. Pero como significados históricos, que tú lo abordas desde el lado histórico, son... Se supone de... Siete avisos. Siete avisos. El video fue grabado la madrugada de este miércoles en la ciudad de La Paz. Antes de que saliera el sol y comenzara a llover, un ruido despertó a los habitantes. El extraño sonido se escuchó aún más fuerte en la capital subcaliforniana. Esto grabaron en la estación meteorológica. Se escucha la lluvia y de fondo... Escúchelo de nuevo. El sonido aumenta conforme transcurren los segundos. El sonido iba de norte a sur, y así lo explican los meteorólogos. Así, el sonido tan intenso y como un bramido así muy... de mucha duración, es un fenómeno raro. Sucedió en noviembre del año pasado. Coincidentemente, en varios puntos del planeta se registraron sonidos extraordinarios... ...que nadie pudo explicar ni entender su procedencia. Los científicos no saben qué es o quién provoca estos sonidos que alteran y preocupan. Es una señal de que también puede haber un cambio muy grande en ese aspecto. Son sonidos relacionados a las trompetas del apocalipsis. Predicen una catástrofe mayor. Son inapelables señales de que todo está por terminar. Muchas personas alrededor del mundo comparten sus experiencias e interrogantes... ...cuando de un momento a otro, escucharon en su ciudad un extraño ruido. Se denominan los hum o zumbidos. Son de dos tipos. Un sonido de frecuencia muy baja, como si un avión no dejara de pasar y se mantuviera en el aire. Como si un barco enorme estuviera por zarpar. El otro, una frecuencia muy fina, intensa, estridente y difícil de soportar. En el 2010, se empezaron a registrar estos ruidos extraños en Canadá. Sonido de frecuencia muy bien. Sonido de frecuencia muy bien. El mismo año en Santiago de Chile Vine a buscar la cámara porque Se está escuchando un ruido raro en el cielo No sé qué carajo es Se escuchan los pájaros Pero de fondo como en el cielo retumbando No sé Se escucha como Espero que en el video se esté escuchando esto Porque no sé si está saliendo o no Se escucha como trompeta No sé ni idea Capaz que también se están escuchando el ruido de los pájaros y todo eso Pero detrás En el 2011 varios puntos más en el mundo Este es el impactante video registrado en Bielorrusia En ciudades de Estados Unidos En Kiev, Ucrania Donde el fenómeno duró 17 horas Sonidos inexplicables como en Mar del Plata En octubre del año pasado Wow It's like it's behind the house Yeah It's so nice It's so nice It's so nice It's so nice It's so deep Oh Big Y And Y Y Y Y Y Y En los suburbios de la capital de Rusia, en Moscú, el testigo Igor Dobovets grabó los misteriosos sonidos y aquí realizamos la traducción. ¿Por qué el sonido de la esposa? Parece que el sol está en el cielo, el cielo no se ve. La gente se ve como si no había nada. ¿Qué es eso? Es algo... ... ... ... ... En 1973, en un convento católico en un pequeño caserío a las afueras de la ciudad de Akita, Japón, la hermana Agnés Sasakawa, en la capilla japonesa de la sierva de la Eucaristía, experimentó el primero de muchos acontecimientos sobrenaturales. En julio de 1973, cuando la hermana Agnés abrió el tabernáculo para la oración, una luz muy fuerte salió de él invadiendo la capilla. Esto sucedió en tres días consecutivos y en la fiesta del Corpus Christi. En una de estas ocasiones, también vio ángeles adorando la Sagrada Eucaristía en un semicírculo alrededor del altar. En la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, en junio de 1973, el ángel guardián de la hermana Sasakawa, se le apareció cuando estaba enferma en el hospital. Estando allí, el ángel le enseñó la oración de Fátima para ser dicha después de cada misterio del rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. El 6 de julio de 1973, una oración eucarística, escrita por el obispo John Hintock, era recitada en la capilla por la hermana Sasakawa. Y al texto, Nuestra Señora le dio la palabra verdadera. Esta oración eucarística significa la importancia de la verdadera presencia de Jesús en la Eucarística. El 23 de septiembre de 1973, la estatua comenzó a sudar de la cara a los pies. Los ojos estaban anegados en lágrimas que corrían por su rostro. Un olor a fragancia dulce llenaba la capilla. Esto ocurrió muchas veces en la presencia de otros, incluyendo al obispo John Hintock, quien hizo analizar las lágrimas por la mejor universidad del Japón. El examen probó que eran lágrimas humanas. La estatua lloró 101 veces. Kihito Fujimoto, testigo ocular de los sucesos, describe su experiencia. Vi salir lágrimas que corrían por la cara de la imagen de la Madre Bendita y que llegaban a la base del globo. Llegué a probar las lágrimas y eran muy saladas. Esto me hizo pensar que la Madre Bendita debía tener un mensaje especial para mí y para otros. Cuando una madre derrama lágrimas frente a sus hijos es por una razón seria. Esto es exactamente lo que Nuestra Señora quiere aquí en Aquita. Deben arrepentirse. Comiencen a orar a Dios con corazones buenos y puros. Conviértanse a Dios y entreguenle su vida. Él quiere que enmendemos nuestras vidas. El mundo está muy corrupto y egocéntrico. Dios nos ama profundamente. Está tratando de salvarnos de los castigos a través de los mensajes de Nuestra Señora. Ahora, sólo mediante la oración se podrá seguir el camino para propagar los mensajes. El 13 de octubre de 1973, la hermana Asasagawa recibió un mensaje de extrema gravedad para el mundo. Los castigos no tendrán precedente en el tiempo. Serán peor que el diluvio. Un fuego caerá del cielo como resultado de esta calamidad. Gran parte de la humanidad será aniquilada. Si la gente no se arrepiente, esto sucederá. Mutsu o Fukushima, reportero de la agencia de noticias en Kiyoto, Japón, comparte su percepción de los mensajes. El mensaje en Aquita es un mensaje de amor divino. Porque Dios ama a los seres humanos tan profundamente que tenía que dar este aviso. Así como mensajes de arrepentimiento y oración para todos los seres humanos aquí en Aquita. Después de 11 años de investigaciones, el obispo John Hito, entonces ordinario de la diócesis de Niigata, declaró oficialmente el origen sobrenatural de los sucesos relacionados con la estatua y los mensajes comunicados a la hermana Asasagawa. Creo que el tercer mensaje de Aquita tiene una conexión profunda con Fátima. Aún después de que la Santísima Virgen dio el mensaje en Fátima, la gente no se arrepintió en sus vidas y Nuestra Señora tuvo que repetir y vivir la memoria de Fátima otra vez. Gracias por ver el video.